Ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ganamos wey, somos campeones, dame un beso, ganamos, ganamos, somos campeones, si se pudo, si se pudo, vamos a festejar, si vamos a festejar, vamos, vamos, si se pudo, ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ya tenemos la novena, vamos, vamos a festejar, ganó el Cruz Azul, muchos dijeron que éramos los del pan pero no, éramos los del Cruz Azul que andábamos festejando vamos, vamos, ganó el Cruz Azul ganó el Cruz Azul ganó el Cruz Azul ganó el Cruz Azul arriba el Cruz Azul arriba el Cruz Azul dame un beso, si, si dame un beso, dame otro beso corre, corre, vamos Cruz Azul Cruz Azul campeón, Cruz Azul campeón ganó el Cruz Azul Ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, ganó el Cruz Azul.